Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles. Doble rasero, doble moral, doble discurso. Es lo que nos han regalado quienes dirigen los destinos de la Federación Mexicana de Fútbol que responde al nombre de John De Luisa y uno de sus empleados más conspicuos, el argentino Gerardo Martino, a quien sus compadres se refieren con él como el Tata Martino. Bueno, sucede que se comunicó de manera formal, de manera oficial, a través de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, una sanción de carácter económico al propio organismo federado en México y también la obligación de disputar los próximos dos partidos a puerta cerrada. ¿Cuál ha sido el criterio para establecer esa penalización? Bueno, pues simple y sencillamente que en el torneo preolímpico disputado en Guadalajara-Jalisco volvió a predominar o a escucharse, para decirlo con más objetividad, volvió a escucharse el grito homófobo ese cuando los partidos o cuando los porteros en esos partidos van a realizar algún despeje de meta. Entonces, escandalizados, John De Luisa y Gerardo Martino han salido a las declaraciones y han solicitado a todos los aficionados de la manera más atenta y más respetuosa que cese ese grito homófobo. Lo que han obviado, lo que han evitado, lo que no han querido señalar ni John De Luisa ni Gerardo Martino es que están buscando la calificación a una Copa Mundial en Qatar 2022, ignorando u omitiendo, como usted guste identificarlo, que en ese país la homofobia no solamente forma parte, digamos, de una situación que se ha caracterizado en determinado núcleo social. No, no. La homofobia es penalizada. Está prohibido ser homosexual en Qatar. Entonces, ¿la respuesta cuál tendría que haber sido de John De Luisa y de Gerardo Martino? Señores de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, estamos encantados con la sanción que nos han entregado. Díganos ustedes, ¿en qué momento van a sancionar a la Federación de Qatar por pretender desarrollar un campeonato mundial de fútbol en donde la homosexualidad no solamente es penalizada, sino que está prohibida? Ahora, entonces, el doble rasero, el doble discurso, la doble moral sigue imperando. ¿Y qué es lo que prevalece? El negocio, tanto en Zúrich, en Suiza, en Ginebra, como en México, lo único que les interesa es el negocio. Los actos homofóbicos los tienen absolutamente sin cuidado, sino que ahora simple y sencillamente están estorbando para que ese pingüe negocio se pueda realizar. Lo dicho a título de síntesis, John De Luisa y Gerardo Martino se manejan con un doble discurso, con un doble rasero, con una doble moral, imitando lo que desde Suiza les acaban de enviar. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!